Hola, soy Jim Pirog. Bienvenidos a la serie de adiestramiento de cachorros en Planeta Cachorro. Cuando nuestros amigos caninos se ven guapos, es normal que se sientan guapos. Se trata de asearlos bien y para compartir toda su sabiduría sobre el aseo de cachorros, contamos con Martin Dilley, fundador de la Asociación Internacional de Profesionales Caninos. Hola, Martin. Hola, Jim. Es un placer estar aquí. ¿Quién es este hermoso amigo que está contigo? Se llama Kruger. Es realmente hermoso. ¿No crees? Kruger, un tibetano. Bueno, aunque tengas un perro de pelo largo como este, si lo aseas con las técnicas correctas, él se verá hermoso y en realidad será sencillo para ti. Gracias. Eso me hace sentir mejor. Dinos, Martin, ¿qué es lo primero que debo hacer para adiestrar a mi cachorro para el aseo? Lo primero que debes hacer es acostumbrarlo a la sensación, a que lo toquen en muchos lugares diferentes. ¿Quieres sostenerlo un rato? Me encantaría. Ahora muéstranos qué vamos a hacer aquí. Ven, bonito. Vamos a girarte. Así bien. Por ejemplo, si quieres que se acostumbren a que le toquen las patas, fíjate cómo le recortaron aquí. Pero vamos a arreglarle las uñas después. Tal vez le saquemos pelo de entre las almohadillas también. Hagamos que sea divertido. Acostumbrémoslo a que lo toquen. Tal vez mientras lo haces, podrías poner algunas croquetas en una de tus manos. Ajá. Listo. Luego hazlo así. Y él ni siquiera se entera de que lo están adiestrando. ¿Cómo puedo preparar a Kruger para su primer cepillado? Me gusta presentar el cepillo dejando que lo vea. Es un objeto nuevo. Solo tócalo con un cepillo. Uno o dos días antes de pasarlo por su pelaje, deja que se acostumbre a él. Cepíllalo apenas, tocando ligeramente a tu perro al principio. Sí. Y solo un poco a través del pelaje. Si está realmente muy enredado, deberás tener cuidado, por supuesto. Pero no debería llegar a eso. Es como una familiarización, pero ¿ves lo que de hecho le hicieron a Kruger aquí? Le levantaron el flequillo con banditas elásticas. Es hermoso. Nos pareció que así sería más fácil. Así es, porque ahora puede ver y si alguien se acercara a él por un costado, verá la mano que se le acerca, mientras que si tiene esto sobre los ojos, podrían sorprenderlo. Y así se puede poner un poco agresivo. Pensará que es esto. Sí. ¿Y cómo debería hablarle? ¿Hay alguna forma especial? Bueno, sí. Mantente tranquilo. Sí. Mantente tranquilo. Usa un tono tranquilizador todo el tiempo. Si se pone un poco nervioso, solo sosténlo. Espera a que se calme, a que tú te calmes, y luego empieza otra vez. Tranquilizante. ¿Algo más que nos puedas decir sobre cómo hacer esa parte especial de mi cachorro? Sí. Déjame dar vuelta a este pequeñín. ¿Ven, cariño? Bien, es el señor Kruger. Lo que realmente debes hacer, voy a girarlo para ti en la parte trasera de esta área. Hay cosas saliendo de esta área, Jim. Sí. Y lamentablemente él tiene pelo largo. Y de hecho, puede pegarse un poco ahí y se puede enredar. Si eso sucede, cuando camine y esté enredado, habrá algo de tensión aquí. Y eso no es muy cómodo. Tensión física, no emocional. Bueno, si estás caminando y no estás cómodo, la tensión física crea algo de tensión emocional también. Entonces, siente como si lo pincharan mientras camina. Así es. Siente que le jalan el pelo así y en otra área. Y te estás portando muy bien, Kruger. Ya, sí, es muy paciente. Voy a girarlo y mostrarte el comienzo aquí. Verás que bajo sus flancos hay pelo muy, muy delgado. Ya hay como pequeñas bolas de algodón que se forman aquí, entre los miembros posteriores. Él es muy bueno, ¿verdad? Es hermoso, es realmente hermoso. Lo que debes hacer es inspeccionar esto y también debajo de sus orejas. Puede enredarse un poco y formar algo que parecen bolas de algodón. Debes eliminarlas o pueden pasar todo tipo de cosas desagradables. Bien. Bien, ¿cómo puedo adiestrar a mi cachorro para que esté cómodo con el secador de pelo? Bueno, es como todo lo demás, solo que es algo que es ruidoso, algo que es diferente y esta vez habrá aire soplado sobre él. Bien, deberás hacerlo otra vez en etapas pequeñas. Siempre buscamos que la aproximación sea gradual. Hazlo poco a poco. Deja que escuche el ruido. Ponlo en la velocidad baja. Deja que lo sienta solo un poco y que se acostumbre a él. Martin, muchas gracias otra vez por toda tu sabiduría. Excelente. Gracias. Supongo que siempre se puede mejorar el aseo. Muy bien. Hagamos el resumen de lo que aprendimos hoy con las cinco estrellas de Yukonuba sobre cómo adiestrar a su cachorro para el aseo. Uno, deje que su cachorro se acostumbre a que lo toquen en todas las partes que requieran aseo. Sus orejas, patas, boca, trasero y flancos. Dos, dele croquetas o déjelo jugar con un juguete para masticar mientras lo adiestra para el aseo y siempre use una voz calmada y tranquilizante. Tres, acostúmbrelo al cepillo lentamente. Tóquelo con el cepillo durante uno o dos días. Luego, cuando se vea cómodo, cepíllelo lentamente. Lo mismo se aplica para el secador de pelo y las cortaúñas eléctricos. Deje que su cachorro se sienta cómodo con ellos primero. Cuatro, esté atento a señales de glándulas anales compactadas, como rascarse esa zona sobre la alfombra o malestar general. Consulte a su veterinario para obtener ayuda para este problema que es perfectamente normal en perros pequeños. Cinco, para evitar que se enrede el pelaje de su cachorro, hacélo lo suficiente. El pelo enredado puede irritar a su cachorro y alterar su humor significativamente. Bien, Kruger, creo que lo entendimos. Hasta la próxima en la serie de adiestramiento de cachorros en Planeta Cachorro aquí en Yucanuba TV, dedicada a convertir a un buen perro en uno excelente. Gracias por ver el video.